Esta que buena. Yo que nunca he visto eso, pero arriba no he parado. Ay, que lindo. Por madre, cámara. Es caliente. Sáquenla. Ay, no, mi amor. Ya vas a Martín, yo estoy calogando. Papi, eh, Martín. Papi, Martín. ¿Anda está? Uuuh. ¿Qué es silicoza? Ah, veo un rincónzo. ¿Quieres calor? Pasa. Mira. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer cuando vuelve. Está haciendo ejercicio. No sabe qué hacer. Ahora vuelve de tambalea. ¿Estás tirando? Sí. Está haciendo una pausa activa. Ah, vosotros no saben. Tampoco. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. É.